Hay un rato que huele Huele rico y sabe rico Es reposado Tiene un 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 reposado Cocuy, cocuy que no trajimos No, perdonen, no trajimos cocuy de alquicimento Sí, 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 sí Primera vez creo que no trajimos cocuy de alquicimiento Tiene un reposado Tiene un reposado Cocuy, cocuy Cocuy, cocuy y tú Tiene un repasador Tiene un reposado ifer ¡Gracias! 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 Comprar y comprar y comprar Y no me vengas con los hijos, con los hijos, con los hijos, oye, chéter, me da mal Si tú no lo harás Yo no los creo, yo los veo, en la calle, en su mano, en su mental No, tú eres igual Oye, mi tonto amigo Tú solo piensas en vencer a ti y en comprar Se venden hasta Jesucristo Ni siquiera en три o sin economía No, tú eres igual Si tú no lo harás No, tú eres igual Y yo no lo harás Y tampoco Si tú no lo harás Que solo un hijo, con los hijos, con los hijos, con los hijos, oye, cuanta Mari Yo no los creo, yo los veo, en la calle, en los niños, oye, chéter, me da mal ¿Qué le pasa? Música Yo no lo creo, yo no lo veo, en la calle puro, en manos de mi dolor, te danas, luz y, dando, comprando, en la nueva, la locura es igual. Oh, 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 oh El pueblo unido, amable la mentira, el pueblo unido, un pueblo unido, un pueblo unido. Un, dos, tres. Así en la cocina de residencia, por lo que así parate, par. Tocorro, cuatro, cuatro, cuatro. Ajá. Y si igual todos los residentes les vengan saliendo a cocinar y tal, para afu. Mira. No, Marta ahí. Y yo les decía, chico, ¿cómo qué bonita, no? Yo también se mata para cuartos, nada, qué pecho. No, ¿el chico? No saben que se hay una niña del prego. ¿Qué haces? Y en el periodo como que la lanzaron ya y ya, ya no está, pues. Ya dicen que se la llevó no sé quién, no la respetaron. La planta resistió ahí un rato, un rato, nadie dijo nada, ni el dueño de la residencia que es un telarillo, pero como no sabe, entonces la planta resistió y la planta, este tema se llama la planta. La planta resistió ahí un rato, un rato, nadie dijo nada, ni el dueño de la planta. Se movió, aspirando el calor. Esa que no levanta, que pudo sobreviver, esta viva de mi lado, que siempre se hace verá. Aún que golpeada por el monar, a los miradores, a quienes se estirmean del sol. La planta resistió ahí un rato, a los miradores, 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 a los miradores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es un tema como siempre Bueno, no como siempre No siempre tocamos todos los temas Algunas veces tocamos unos temas y otras veces no los tocamos Pero este ya va seguido Así se llama el disco, Madre Y es Patroa de la Madre Bueno, primero es con mi mamá y segundamente No me hayan identificado por la lengua viva, ¿no? Segundamente Patroa de la Madre Y hoy estábamos ahí en una marcha por la Macazón Lobo que está ahí en Palestina Un Patroa de la Madre de Palestina Sí, estábamos en la iglesia sufriendo en esa barra Es un poco de rosa Que su mano es de todo Amor que sea en ti El pecho se presentó El pecho se presentó Y ahora El pecho se presentó El pecho se presentó Y que suena Y que suena A la Navться Yo no sé colores si rodea, pero también te mira fijo y te enseña Pállame y acaricia tu corazón y alma, solo su risa, 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 risa Por cinco horas más duro el viento está en el fin, con las olas más brisas y se cuide su pie Las mujeres de colores ahora simplemente están de gris Las mujeres de colores ahora simplemente están de gris Las mujeres de colores ahora simplemente están de gris Padre, padre Como el lujo Padre, padre, padre Las mujeres de colores ahora simplemente están de gris Padre, padre, padre Como el lujo Padre, padre, padre Las bolas de la playa Padre, padre, madre Como el lujo Padre, padre, madre Padre, padre, madre Padre, padre Padre, padre, padre 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 Bueno, aprovechan el tiempo, aprovechan el tiempo, otro aprovechan el tiempo estudiante, otro aprovechan el tiempo, de esta manera aprovechamos el tiempo siempre. De todas formas, la forma que queramos aprovechar el tiempo, es un tiempo que no existe, está hecho hace mucho rato por el hombre, nos regimos por él y nos esclaviza, nos esclaviza el tiempo, la cosa es aprovecharlo. De la manera posible para crear, yo creo que aquí hay puros adultos, somos puros adultos, pero yo veo puros adultos creativos, y un adulto creativo, bueno adultos también, un adulto creativo es un niño que sobrevivió, aquel puro niño que sobrevivió, sobrevivió a esa vaina. Y lo que yo te cuento, que me dice que se hace, tan solo corriendo, el secreto en todos lados, incluso en el castellano. Y lo que yo te cuento, es el tiempo, señor tiempo, sabe haber luz, reconocer que es mi tiempo, somos un segundo en el reloj del mundo. Y lo que yo te cuento, es el tiempo, está hecho hace mucho tiempo, y no te cuento, y no te cuento, es el tiempo. Oye, vengo a ir a los morir. Es el tiempo. Sigo el tiempo. No solo somos un motor, permanece y despierto, salta y brinca ya a la cerca, que no te cobran los pies, y no dejes que me arrollen, la entusiasmo de ti. Es el tiempo. Es el tiempo Es el tiempo Pégase para que toquen 2, 3, 4, 5, 6 El rapo, el rapo 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué es Jamaica? Lo va a gustar cuando sea grande ¿No? El rapo, el rapo Sí, pues, no ¿Está gente que está ahí? ¿Está gente que está ahí? ¿Está gente? ¿Está gente? El rapo 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 Vamos a hacer un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Nos veremos otra vez. Esperamos vernos otra vez. Y volveremos alcanzando 20 o pocas naciones sin más. Gracias. 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 Prendelo. 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 Prendelo.